Vale, pues estas son las runas con las que vamos a ir con G, con G, joder, con B, vamos a ir con lluvia de espadas, que parece que debe ser que está bastante roto con ella, evidentemente, bueno, para conseguir el tema de la pasiva antes, porque en cuanto te metes a por alguien, es muy fácil darle tres hostias rápidas con el tema de la E y demás, no tengo skin, me la mierda, joder, encima de New West tengo esta, la E demoníaca, tío, hostia, el es, el es, ah, hostia, 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 hostia. Menos mal, menos mal, loco, hay, menos mal, loco, me acabo de dar cuenta justo al final, menos mal, no estoy sabiendo de esa mierda, pero bueno, es arte huevo que pasa, gente, aquí estamos con B, así que poco más, vamos a ver que tal, estamos jugando con subs, me voy a atrascar la barriga, jajaja, el campeón en sí no está mal, no, una piada ahí con esos brazos, tú, bueno, tenemos el tema de W, que al tercer ataque al objetivo, inflige tal, tal, la adicional de vida máxima, logítico, con más daño físico, reduce su armadura, y le otorga bien, más velocidad de ataque, así que es perfecta pues contra tanques, en su equipo veo que esta no tiene más tanques, putada, mola más cuando hay tanques, pero bueno, aún así renta, la W. la adc, muchas gracias Ase por ayudarme, yo también te quiero, ha sido todo un placer, me ha ayudado muchísimo sin ti, no me podría haber hecho blue, gracias Jarma, por ahí coñas, la dividida que me quita el puto blue, bueno, ya sabéis, el tema de la E, base básico E, vale, para cancelar la animación, va a hacer una tontería, pero ganáis ahí un poquito de tiempo no, 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 hijo de la gran puta, creí que lo mataba justo antes de que se le fuera el último cuadradito, pues nada, para de ver, ala, he perdido vida, he perdido tiempo, hipotis, me cago en su puta madre, puto sapo cabrón creí que lo mataba antes de que se le acabase el último cuadradito, veo que no, que puto, odio al sapo, toma, jodete sapo, por puto, si veis a Morgana me avisáis, esa información a tener en cuenta, gustaría hacerme los bichos, además, con vi lo bueno es que me puedo hacer los lobitos, primero nos hacemos los pequeños, sobre todo a estos niveles, luego ya vamos directamente a por el grande y ya está, pero en los primeros niveles mejor, no, otra vez, es que soy gilipollas, tío, vale, fallo mío, fallo mío de nuevo, Dios, esto es por culpa de ASEC, al principio no me ayudó, nada, es coña, pero joder, tío, que puto problema tengo, esto me pasa por comentar mientras juego, tío, like a nob, like a fucking nob, ahora espero que no me esté esperando la morgana, porque me puede hacer mucho daño, ya sabéis, es básico, eh, para hacer la animación, ganéis unos milisegundos, pero bueno, parece que no, pero algo es algo, me gustaría no usar el smite, podéis usar la cua que me arropa también, como básico, plazis básico Q, ahí, sin tener que cargarla, voy a usar esto, evidentemente ya empecé en el blue, en morgana, así que por eso mismo he empezado yo en el red, para asegurarme sí o sí el bicho río este, que ya sé que el de bot si quiere, si me puedo guardar el río de bot, ah, no, estoy expulsado, a ver, puedo ir, no, por ahí no, nada, no, no veo gankeo rentable, hostia, en top, tú tú, espérate, puedo ir, eh, puedo ir, eh, se lo hacemos, se lo hacemos, hay un puto coming, hay un puto coming, hay un puto coming, tú espérate ahí, espérate, espérate como un puto, no, pero no, no salgas, tío, a ver, te quedas escondido, en plan, como un cabrón, yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, vale, uso flash, worth it, vale, ya está, sí, worth, ahí te tienes que ver, quedan hierbas, en plan a lo, no estoy, no estoy, vale, tengo la Q otra vez, eh, vale, guardia va aquí, voy a entrar, eh, LOL, WTF, toma sangre fría, tú, que no siga, un siluido, Marcelo, un siluido, no, pues, te llega a pillar sed y lo matábamos, eh, yo diría que podríamos haberlo matado, el Drick sale en 24 segundos, vale, me hago esto y me piro, no, maximizamos la Q, vale, por el tema del CD y esa mierda, es una habilidad muy importante y más comida a la hora de danquear, es el pollón bendito, la Q, luego ya cuando te mangas la ulti, la ulti es la que se convierte en el pollón bendito, pero la cuesta bastante bien, vale, no, Lux, hasta luego, te has comido todo el corazón, todo rico, vale, nos pillamos esto, el ítem de jungla y vamos a pillarnos esto que no sé por qué coño no me lo pillé, la lente del oráculo y voy al Drick directo, puisede en bot si podéis, gracias a todos los que estoy viendo en el streaming, se agradece, un saludo a todos, vale, Morgana está en bot, es porque se quiere hacer el fucking Drake, ah, yo se la puedo medio hacer, puede entrar en plan, pero no, vale, a ver, en cuanto se vaya Morgana entro, vale, un momento, voy a entrar, eh, no tiene maná Lux, al que pille, vale, no he pillado a nadie con la Q, pero está bien, ves, yep, worth it, like de timo, veo que no tiene un guarda aquí, pues voy por detrás, eh, se lo hacemos por detrás, eh, vamos a por Jinx, chicos, Jinx, de puta, oh, y te mato, bueno, gasto flash, worth it, dentro que cabe, no le quiero robar kills, ah, bueno, te gasto la kill, ¿no? Qué ganas de quedarme el gordito, pero bueno, no, no, te lo voy a dar, soy buen tío, soy buena persona, me voy a quedar el Drake, vente así cuando puedas, puisa eso un poco si quieres, aunque yo puedo, solo creo, sí, puedo, 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 bueno, eso de que vengas, ¿ves? es la puta, es que si vienes, es una de esas, ¿está haciendo el Drake? Tú sí, oye, uff, no, no, no puedo, ahí encima es ese, bueno, se la podemos llegar a hacer a Morgana, en una de estas, vale, he usado esto de puta pena, pero, a todo el Smythe, pero, hostias, no, nada, vienen todos, no, ha sido un poco cagada, intenta ir pokear un poco, si puedes, looks, nada, ponemos el Drake, me parece bien, ah, sí, ¿qué hace? pero ya sé por qué ha voltado, no, 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 no tanques el Drake, no tanques, que se resete, que se resete en la vida, vale, me meto, ah, ah, full, 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 hasta luego, loca, ala, que os jodan, muy buena, vale, cuidado, porque vienen aquí, no, 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 están por ahí, ¿ves? está ahí, por eso mismo, no podemos hacernos al Drake, aunque este me llame la otra muerta, nada, no me fui a un puto pelo, es que si tuviera la ulti, no, 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 he ido a Sir, oh, y vale, buenísima, vale, está muy bien esa, oh, nos lo han hecho, ¿ves? lo mejor es, estamos haciendo el gilipollas, sinceramente, si podéis guardar el Drake, en cuanto podéis hacerlo, y ya está, ya vamos a hacer gilipollas, porque hemos perdido ahí una de timing, y ahora ese sí me ayuda con el blue, gracias, no me ha ayudado al principio de partida, ahora ya sí, que maja, joder, que maja, ese sí que es tener un buen amigo, voy a bot otra vez, ¿eh? yo creo que es friki y le mod, pues ya es haber baiteado ahí, ¿eh? o sea, no, voy, ¿eh? voy, 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 metíos, ¿ves el stun? ¡Uy! me ha dado aún así, venga, chaval, qué falso, shit, nada, me he pirado a base, tengo que irme, pero ya, además, estaba esperando la ulti de Lux, digo, en cuanto la tire, nada, me he pirado a base, además tengo bastante pasta, uf, me he llegado, uf, me he llegado para las botas, pero me voy a pillar esta, y así me he pillado la bota nivel 1, o sea, si está mejor, y un pink siempre que podáis, chicos, es un pink, si me podéis guardear, si podéis guardear el heraldo y el dragón, os lo agradecería de corazón, la verdad, es que me da miedo de la puta, y es que tiene una movilidad de la hostia, es que los corazoncitos, macho, tocan las pelotas a dos manos, vale, Margana está en mid, ok, y está en botside ahora, vale, yo creo que me puedo hacer, uuuh, en top, vale, buenísima, me hago el heraldo, puse a full storm, aprovecha, yo me voy a hacer el heraldo, ay, tiene misión aquí, hijos de puta, Lux, pusea la línea, que no venga, que no venga a Ari, que si no estoy jodido, saben que me estoy haciendo heraldo, y ellos están haciendo, bueno, pues no, no se están haciendo el trick, pues ni puta idea, vale, perfecto, tengo la ulti, voy a mid, voy a mid, aguanta, aguanta, no, es que yo creo que, no, yo no hago nada, no hago nada ahí, no hago nada, no hago nada, sorry, pero no, si hubiera, si hubiera, si hubiera bajado, si, pero no, yo ahí solo no hago nada, podemos tirar el heraldo aquí, yo creo, mierda, le movió la W, bueno, nos hemos llevado, me he llevado bastante oro, tengo la ulti, tengo la ulti, se la podemos llegar a hacer, vale, ya está, mejor va que voy a tomar por culo, el Drake, chicos, el Drake, el Drake, se lo han hecho, es que no tenemos visión ahí, tío, fuck, no se me han escuchado, 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 la verdad es que vi, como limpia, me encanta, voy al bot, tengo la ulti, en cuanto tengamos, espérame, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, espérame, hay un puto, un puto, vale, muy buena chicos, me voy a hacer el bicharrío, La puta es que se hicieron el Drake, esa no me gusta, pero bueno. Está Ari, pero no tengo la ulti. Así que me da a mi que bien. Good luck. Orn, te sube Ari. Te sube Ari. Te sube Ari. Te sube Ari. Corre. El Ari va para top. Sí, casi de canteo. Me voy a dar una botas ahí. Mira, esta es horrible de aquí. Lo voy a traer hasta aquí. Me voy a hacer desde aquí. Hostia, la ulti de Jinx, que me ha rozado. ¿Sigue a Imorgano o no? Es que estoy yo aquí. Mira dónde estoy. Vale, tengo un ping aquí. Me han visto, me han visto. Nah, déjalo, déjalo. Doble stun, no, no, no. Así está bien, así está bien. Le he robado su red, que se joda. Me lo he gozado. Todo rico. En esta partida tiene muchísimo CC. Me voy a pillar las botas de tenacidad. Las de mercurial. Las mercuriales de canteo. Demasiado CC. Tiene mucho AP. Esa es mi más. Fíjate que las de movilidad me encanta combi. Me lo paso pipa, pero no. Con el equipo que tienen, me voy a pillar estas. De canteísima, de canteo. Que sí, Woody. Eres muy pesado, eh, loco. Vale, a ver. Vamos a pillarnos el bateriófuego de primeras. ¿Por qué? ¿Por lo de jugar contigo o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así les dejamos ya en la mierda más profunda. Sí, sí, estoy yendo. Tienen un ward ahí, pero no me... Vale, aquí tienen otro ojo. Está stock y una wards, tío. Qué asco. Fuck off. Fuck me. Lo bueno es que con la E puedo farmear también los wards. Sirven como básico. Voy a bot, eh. Ah, saben que estoy por la zona, pero yo creo que se la podemos llegar a hacer. Pero tenéis que entrar a full. Y ya. Sí, Asi tiene la ulti. Una buena ulti. Asi, tú 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 ulti. Vale, Ari viene, cuidado. Está Ari por aquí. Y me da muchísimo miedo este personaje. La odio. Es que la odio. La odio. Odio a ese puto champ, tío. No, viene a Morgana también. Vete, Lux. Vete. Odio a la puta, Ari. Los putos movimientos de cadera esos a los Akira. La odio. Me gustaría hacerme bicho este, Ari. Así rápidamente. Tengo un smile, nada más, así que. Vale, ha gastado... Worth it, worth it. Ha gastado flash. Perfecto. Perfecto. Bueno, en esta partida estoy rompiendo una de wards. Flipantes, eh. No, no, no. Hostias. ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué te metes? Si no estamos... What the fuck? Oh my god. Vale, a ver en mod, Lux. Vale, voy 4-0-2. Voy bastante bien. El heraldo sale en breves. Me gustaría... Estoy por hacerme la de una. Salen 34 segundos. Vale, pues lo que tal en llegar. Así está como que no está, eh. Que, eh... Está ahí un poco medio de AFK. Eh, guardarme el Drake. Porfa, please. Please, porfa. Hace el red. Buah, ya ha muerto. Ay, Dios mío. Madre loco. Holy shit. Pues nada, me ha guardado el dodo entonces. Porque veo si... Cuando en boda han muerto y tal. El tema del Drake es muy para ellos. Vale, está este cabrón. Bien, vente para aquí, Orn. ¿Dónde está Orn? ¿Y Orn? ¿Qué hace en bot? Pero cabrón, que os he dicho que me iba a hacer el heraldo. Vale, pues voy a bot. Ay, Dios. A ver si en bot... Lux ha matado a... Se ha hecho una doble. Es suyo. El Drake. Pues nos quedamos lo otro. Estoy yendo a bot. Estoy yendo para allá, pero... Vamos a por... A por esta... Bueno. Oye, por tal de no comerme la trapa, y aún así me la he comido. Me cae una puta de horas. Buena. A ver, el Drake. Uh, hostias. ¿Pero cuántas putas veces salta la hija de puta esta, tío? ¡Oh! No, me salió mal. Me salió mal. Me salió mal el combo. Me salió mal, tío. Qué asco. Holy shit. ¿Ves el put? Me salió mal el puto flash, tío. Holy shit. Encima, luego tiro la Q y... Me ponen los putos nervios, Ari. Así, si os pasará lo mismo, me ponen los putos nervios a ese champ. Aún así, ahora... No sé por qué te has ido a bot, tío. Si en bot se han hecho una doble kill, era heraldo de gratis, tío. El Drake ya se lo... Es suyo, así que al menos nos hacíamos el heraldo, pero... Bueno, está bien. Puto CC que tiene. Madre, tú. Estoy por primera vez hasta el puto Fagina. Madre mía. No se lo baneen. No se leo a Aruba. No se leo a Andrés. Sí, sí. Estoy yendo para allá, pero el Drake es más suyo. Que vamos, creo que sí. No tienen wards aquí, oh my god. Van a venir ahora a poner... Eh, ¿qué haces, eh? Ay, que no tengo la ultia. Tonto de mí. Digo, tiro la ultia a Jinx y Lara de Leyona. Fallo mío. Ay, Dios. No, tío. Tiene que haber ido a Araldo a hacérmelo y ya está. Que se hicieran a ellos el Drake y me hacía yo el de Araldo. Fallo mío ahí, pero bueno. Cree que tenía la ulti, tío. Bueno, pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. Ahora la puta es el Heraldo. Tú sigues pusiendo ahí a verse. Pero intentar guardear, chicos. Intentar mantener guardados los objetivos. No se lo, Vargas. Cerca te falta un golpesito más. Sí, verdad. No se lo, Macri de Macriudi. Ah, yo tengo la ulti, pero es que... Esta estuca. Qué pesada con la mierda esa, tío. En serio, yo la odio. ¡Hijo de té! Cómeme los huevos. Madre. Oh, qué gozada, tío. Matar a Arie. Qué puta gozada. En serio. Sí, Heraldo de gratis. Pero venid ya que es el minuto 19, sí. Todo eso es el Heraldo, chicos. Heraldo, Heraldo. Que se nos va. Sí, nos da tiempo hacerlo, pero... Ayúdame, así no lo hacemos antes. Vale. Ah, se ha muerto. Mira qué aviso. No sé dónde ha muerto. ¿Dónde ha muerto? ¿Qué coño le pasa a esta serie? Joder. Ay, Dios. Oh, my God. Vale, voy para allá. A mí me pudo comien, ¿eh? ¡No! ¡No! Quería un saliente en el oráculo. ¡Mierda! Va, pues voy por aquí, chicos. Vamos a full a por esta. Joder. Me he comido a los James. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Ah, bueno. Si le da el Heraldo no da un cabezazo, dentro de lo que cabe es medianamente worth. Vale. Pero qué canto. Curió saliente del oráculo. Ay, Dios, tío. ¿Qué me pasa en esta partida, por favor, tío? Con lo bien que iba. Estoy todo estresado en esta partida. Estoy todo estresado ahí encima. Oh, my God. Oh, my God. Te ha pesado Dalas, ¿eh? Un poquito. Un poquito, sí. Tengo la ulti, pero es que la puta... Joder. Macho Lux, tía. Ay, Dios. Es que no paran de morir, tío. Ahí no hay PLS. Ahí tienes los de perder. Están todos... Ping, 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 ping. Qué rápido farmea la hija de puta esta. Me encanta, tío. Buah, miran bot, tío. Y nadie va a bot. Joder. Y karma viene para darme un escudo. Cuánto amor, joder. Cuánto amor. Ese sí que es amor. Nada, tío. Tío, estáis de cargar. Hay que salir. Sí, eso parece. Voy a intentar pillar por aquí, así. Esto es tu que voy por ahí. Los cojones. No, no os metáis ahí. No os metáis. Ah, yo puedo ir a por Lux a puto full. Intentar fulminarla, pero a ver si se está hacia ese lado. No, pues puseo top. Aquí no hay nadie en top. Bueno, voy a por subla, a ver si está. Mira, sí, sí que está. No peleéis ahora, eh. Va a poder ser. Vale, me han visto. Saben que estoy aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vale, una. Toma el por culo. Madre mía. Al menos ha gastado los summoners. Vale, el bicho de río. Me gustaría quedármelo. Como estén por aquí, me revientan, pero... Déjadmelo, déjadmelo. Vale, perfecto. Es que me curo bastante. El trick sale en 44 segundos, ¿vale? Vale, chicos. Pusead bot. Pusead la línea de bot. Y limit, pues todo lo que podáis. Sin morir, claro. Estoy bastante bien sin morir. No tenéis un ping aquí para ponerlo, ¿no? Para intentar pillar a alguien. A ver, yo estoy por aquí. Voy a tirar una Q y pillar a esta. Nah, me ha visto. Tienen guardado aquí. Tienen todo esto guardado. Holy shit. Tengo la última, 3. Es que no me lleva para la última. La última. Eh, me has tuneado desde ahí. En puto serio, tío. What? Nah, nah, nah. Iros hacia atrás, iros hacia atrás. No, peli, no, peli, no, peli. No le disaldré tampoco. Lo conozco. A ver, aquí no creo que se esperen que estemos... No, pero... No, pero ¿por qué? ¿Por qué le has dado eso? ¿Ha gastado la ulti karma para eso? No. No, es que no puedo hacer nada, tío. Joder. Puta mierda, tío. Lo único que puedo hacer es robar al buff. Madre mía. Shit. Vale, a ver. Viendo el equipo que tienen, resistencia mágica, pero... Pero ya. El... ¿Cómo se llama coño? El... Roses. No sé si pierna ya no es adaptable. Es que... Contra la arit. Es que tiene mucho gusto, la hija de puta. Tiene resistencia mágica por cojones, porque es que... Joder, macho. Vale, podría ir a midi e intentar matar a Jinx otra vez, pero... Vale, Ase está muerta. Ase es como si no estuviera con nosotros. Está AFK. Voy, Carmen. Estoy yendo, Carmen. Nada, tú vete, tú vete. Que no te mate, que no te mate. Uf, Dios, te has salvado por... Vamos. Cuidado con la ulti de Jinx. Bueno, ese la cago me de matar. Que Diego no vaya a ser... Va, me voy a hacer el bicho de río. Voy a sacar más poder de habilidad para el daño que hace falta. Te he cuidado, Lux, no morás. Muy buena horn. Buenísima, tío. Esto se ha ganado, hostia. Esto está ganado, esto está ganado. O sea, estamos Nash. Hay dos muertos, no sé. Ya, pero es que no me fío de... Del equipo. A ver, podemos hacer el Nashor. No sé, tío. Es que no me fío un puto pedo. A ver, si matamos a Salud. A ver, estoy yendo, estoy yendo. Aguante a todos. Buah, está muertísimo. Tengo la ulti. Nah, está muertísimo. Cuidado. Nah, Nashor yo creo que no habría sido muy buena idea. Porque no tardan muy poco en resucitar. Eso sí, guardarme. Vale, está guardado. No peleéis ahora que tengo los de perder. Me voy a hacer el red. Yo mis vainas. Mientras farmeas y no mueras. Vanilla por ti a full. Pues es un plata, sí. Es una bandeja de plata. Vale, hostias. Hostias, que vienen todos. Nada mal, me pillan. Help. Help. Uf. Uf. Gasté el flash, cosa que no me gusta una mierda. Pero bueno. Cuidado que a lo mejor estaría en las hierbas. ¿Ves? Vale, era morgana, pero. Buenísima, buenísima esa. Buenísima. Vamos a full, eh. Tengo la ulti. Tengo la ulti. A tomar por culo. No, a mí no me matéis, hijos de puta. A mí no. Matad a... Ay, esa Q. Uy, qué pena, tío. Vale, buena, buena. Que no escape. Vale, vale. Ase, Ase, ¿qué haces? Pero ¿por qué te metes por el río? Si están todos por aquí, tío. Uf. Buena, buena, tío. Eh, Ase, tú farmeas, hazme caso. Ase, tú vete a bot y pusea. Tú pusea la línea. Aunque te maten de igual. Tú pusea ahí a full. Y al menos sacas farm, puseas línea. Es que llevas 81 minions, tío. What? Tú farmea, farmea. Tú farmea a bot. Pusea a full. Te hagamos bot para ti. ¿Qué? Bueno, me hago el blue y me hago el bicho a río. El de bot. Voy limpiando abajo que sale de ahora en un minuto. Sí, por eso mismo. Quería hacerme yo el bicho a río. Vale, ya está. Ha de ser nuestra. Ese es mío. No, hijo de puta. Fuck. Me queda, tienen wards. Por lo que veo. Me he mejorado eso, thanks. A ver, no tienen wards. No tienen wards, eh. O sea, lo hacemos desde... Mira, 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 Morgana. No, pero ¿por qué te has ido para allá, tío? Esto era frikill, tío. ¿Por qué te has ido, horro, tío? ¿Por qué? Joder, tío. Fuck me, tío. Ay, Dios, tío. Qué asco, tío. Fuck me. Madre. Bueno, a ver, vamos a hacer unos stun. No sé si los wards. Yo lo único que voy a hacer es tirar es para pulsar rápido la línea de este y que no la rompan, pero vamos. Ah, muerta, o sea. Vale, a ver. No sé. Este momento de la partida yo ya no sé ni qué hacer. Formate tú eso o hace. Yo me voy a topa, yo que sé. Pusealo, yo que sé. Vale, a ver. El Drake se lo hace en sí. Es que no podemos hacer nada ahí. Encima mataron a ese, era Drake. Era Free Drake. Es que ese, si tira una buena ulti, es GG. Ya con una buena ulti, quieras que no, se nota bastante. No sé, pero aún no ha tirado la ulti. Ni un Drake. Es que no me los puedo hacer si en botos matan. Madre, tú esa hueá, la mierda esta. No, no lo puedo hacer. Ah, ha gastado el stun. Lo único que puedo hacer aquí es intentar matarla. Otra vez con los flashes. Tiene, ¿me como yo todos los putos flashes del juego o qué? Madre mía, pues nada, hala. Otra vez que se salva. Vale, buena. Pues nada, pushar mid. Intentar romper mid. Y a ver. Es que no tengo la ulti porque la he gastado en esta. Con esa volta. Vamos a intentar tirar esta. Hijo de puta madre. Dios, que de CC, por favor. Que de CC. Buena karma, thanks. Madre mía, me voy a hacer el bicho ahorrio. Espero que no tenga un wards o algo. Ya, hay alguien por aquí. Es que este bicho me regenera más de vida. Intentad no robármelo. ¿Ves? Por eso te lo he dicho, tío. Oh, venga, tío. Pero, pfff. ¿Me estáis haciendo counter o...? Ahora fuera de coñas. En plan, ¿os habéis salido para hacer la gracia y hacerme counter o...? Que no es la puta de oro, hostia. Buah, en la puta luz casi me roba el lobito. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Qué partida, tío. Qué triste que te quitaron a ese. Me voy a pillar mejor que eso. Me voy a pillar la danza de la muerte. Para alargar, prolongar un poco el burst. Porque me hace mucho burst. Ahora muchos seguramente estaréis diciendo. Joder, que tilde y tal. ¿Cómo te metes con tu gente y tal? No es eso. Es que, madre mía. Ay, Dios. Encima me pilla este puto. Quita, coño. Pero es que, oh. Llegan niveles a veces que es como... Uff. Puro puto nervios, tío. A ver, tengo la ulti. A estos no los hacemos. Vale. Pero me da miedo. Si es que este se va... Ir todos juntos a mí y de en plan pilla la... Uff. Ulti, 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 ulti. Vale. Diga, Jinx. Venga, en serio. Tomar por culo. Tú mueres por mis cojones. Tú mueres. Pusamos esto un poquito y nos hacemos el balón, yo creo. Vale. Esquivada. Perfecto. Esquivada épica, eh. Vámonos. Antes de que me stune esa mierda. Vale, buenísimo. Vamos. Barón, barón, barón. Su jungla está muerto. Barón. Venga, coño. Que esto se gana, joder. We can, we can. We can. Vale, tengo 850 de daño. Protege de negras. Sí, Asse. Tú protege mid. Déjalo. Protege mid. Asse. Buah, el barón. Madre tú. Que gozada. Tengo que no entiendo, o sea. Tú no te japas. ¿Ves? Lo sabía. Digo, en cuanto haga flash, es que me estoy comiendo todos los flashes del juego. Vale, que se joda. Tú farme ahí, Asse. Hazme casa. No, pero Asse no. No, no mueras, tío. Me voy a pillar esto. A ver. Vale, a ver. Contra su equipo sí que joder. Estoy a tope, pero... A ver, ¿qué coño me hago ahora? Se lo he dila, no se lo he rey rey. Nada, eso lo vendemos. No podemos... Orn está en bot y no sé qué hace en bot. Nada, olvídate. Esto se vende, esto se vende. Tengo la ulti, pero... Esto se vende, esto se vende. No podíamos hacer nada ahí. ¿Qué hace? ¿Está FK? ¿En serio se ha ido a FK en este momento? Vale. Uy, me ha dado... Joder, puto. Orn, están yendo hacia ti o no sé. Van a por mi blue, pero... ¿Esta FK? No me jodas que se ha ido a FK Orn, tío. Ay, Dios. Tío, puta mala suerte estoy teniendo esta partida en serio. Acojonante, tío. Es increíble. Nada, lo único que podemos hacer es intentar pillar a alguien de prevenido. Si queremos ganar. A no ser que pillemos alguna prevenida ahí en plan... ¡Ey! ¡Hostia, ves! No puedo hacer más, no puedo hacer más. Y otro flash que me como. Me cago en su puta madre y los putos flashes de los huevos del juego, tío. No, no, no. Yo creo que se puede ganar. Buah, mira, mid, 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 mid. Mira, mid, si podéis. O estaré aquí, no me jodas. No me jodas, tío. Joder, tío. Qué ansiedad de partida, por favor. Y es que Orn se ha quedado FK en el puto peor momento. Madre mía, he tenido que venir a patita porque es que me he reventado en el orto. Bueno, han roto una torre. Aquí nadie defiende de puta madre. Puta madre. Sí, joder, sí. Gracias. Vamos con él. Bien. Uy, la puta, tío. Dios, esta partida le voy a llamar el eterno tilteado, tío. El martirio. Era imposible tiltearme tanto en esta partida. Lo habéis conseguido. Ecojonante, tío. Vale, a ver. No sé si piarme el rostro. Bueno, es que con el... O sea, esto. Un momento. Vale. No voy a pillar al ángel, pero vamos. No, no, no va a servir de nada. Tama por culo. Ya estáis a los juegos de la partida. Voy a full. Tama por culo. Tengo miedo a la muerte. Vale. A full por este. Que se ha quedado rezagado. A este lo matamos. Venga, va. Y eso que tienen el puto Drake infernal. El infernal. El otro. No, 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 no. Karma, que no te dé. Que te mata, eh. Que tienen el Drake. De puta madre. Vale. Venga, va, 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 va. Venga, 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 venga. No. Va, va. Venga, hace, coño. Confío en ti. Vale, no. No confío en ti. Vale, bien. Karma, buena. A ver. A top. Vale, Aria está viva. No, no voy a poder farmarme eso. Va, el rey. Vale, sí, tengo el Drake. Que coño. Me la habrán robado y se la habrá de robar yo. Vale, Aria irá por su blue. Si vení. Buatini. No me jodas que se ha pillado el... Ay, que asco. No sé si puedo contra ella, pero yo que sé. Buah. Tengo ulti, eh. Ah, está full. Vale, está bien, está bien. Karma, vámonos, vámonos. Perfecto, perfecto. Ahí, ahí. Nos hemos tocado las pelotas. Dios, qué partida. Qué partida. Vale, ahora una vuelta a la vida. Ahora sí se me asca un poco la tragedia. Sí, sí. A ver, yo tengo el ulti en 6. Un momento, un momento. Aquí se lo hacemos. No tiene envisión. Vamos a por Jinx. Una. Dos. Vale, a por Lux. ¿Qué coño? Vale, pues a por ahora está. A ver, qué coño. La que pilla. No, hija de puta. ¿Cómo había esa mierda? Vale, bien, bien, bien. Buena. Vale, es que a este le bajo la armadura rápido. Es lo bueno de mi W. ¿Ves? Conmigo aguanta poco, es lo bueno. Vale, bien. A la mierda stun. A tomar por culo, ve. Va. Hostias. Nada, vamos. Vale, a Rony está en Bogotá, creo que. Eso es rojo, creo. Vale, tengo un pink ahí. Me la suda. Me hago esto. Y no me jodas que se ha ido. Bueno, se hace, pero. Joder. Vamos, no me jodas. Voy a intentar esperar a alguien. Es que. Vale, aquí está. Vale, perfecto. Combo perfecto. Antes de que me tire el stun. Le reviento la puta boca. Aprovechar, chicos. Este embot. Van a intentar venir a por mí. No podéis pulsar nada, ¿no? Esta, Orna, esta FK. Ase esta FK. De puta madre. Me encanta. Joder. Madre mía, por favor, tío. Por favor, qué partida, tío. Qué partida, tío. Me quiero morir. Me quiero morir, tío. En serio. Por favor, kill me, please. Kill me. Y estamos remontando a esta puta mierda, tío. Joder. 18, 4, 8. Me cago en su puta madre. Esa cosa. Sí, sí, voy, vale. Madre mía. Es lo que os he dicho. Tenemos que pillar a alguien desprevenido, como antes. En plan, y darle un poquito por culete. No, no. Ah, sí. Se abre el bugle. Sí, sí, sí. Cuidado que tiene misión aquí. Ellos lo que van a hacer es intentar pillarnos. Yo lo que tengo que hacer es, en una de estas pillan y se ataban por culo. No sé por qué me estoy farmando si tengo la build a full. Vale, voy, voy. No, 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 amigo. Vale, contra este puede. Es que le bajo muchísimo. Le bajo muy rápido. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Aquí he sido muy a full porque digo, es que o aquí matamos a gente o perdemos. Vale, tengo un el ángel. Eso me gusta, eso me gusta. A ver si está FK, también me gusta. Me encanta. Es posible. Vale, a ver. Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo. Tengo el 116. Buah, es que no aguantéis ninguno. Nada, yo creo... Buah, es que no sé. Estoy muy arriesgado. Y se van a hacer el Drake. Vale, está... En cuanto vengase, le doy. Tengo el 116. No, buenísima, buenísima, buenísima. Van a venir, van a venir. Vale, voy. Hija de puta. Visión. No, no, no. Hija de... Como diosa mierda. Vale, no, lo seguimos haciendo. Yo si la veo, le tiro a la ulti. Quitarle eso, por favor. Vale, perfecto. O la aparto un poquito. Vale, venga, va, va, va. Barón, va. Venga, con ese FK. Bien, bien, venga. No me jodas. ¿Cómo ha muerto? A la ulti, James. Hija de puta. Qué asco. De ulti. Buah, es que nos hacemos un poquito lentito, creo. Teniendo toda la build. Es que se nota que voy tirando a tanque, porque es que si no... Más de no haber ido tirando a tanque, me habría matado 80 veces. Algo porque no. Sé que es barón y tal, pero mira. Asegúna la kill, tú sigues ahí muy buena aún, por cierto. A ver si no se reseta el barón. Va a venir ancestral. Sí, pero Morgana se lo ha pensado mejor. Está viniendo a Morgana, pero no sé si le dará tiempo. Yo tengo el smite. Va, me llevo. Sí, por llegar puede llegar perfectamente. Vale, perfecto. Fua, de puta madre. Me coman los huevos. No sé si venderme el morelo y sacar redención. Vamos a poner al Drake. Tenemos el barón, pero este está arriesgado. Qué asco, se han pillado todos lo de... La mierda esta, lo del velo de helada. Me hace un counter eso que flipas. Vale, ellos están a tope y nosotros no, pero bueno. A ver si podemos. Le intentamos a ver. Total, de partidos al río, tío. Tengo la última. No, no, aquí... Uf, me da a mí que no podemos ir. Oh, me voy a intentar meter, ¿vale? Vale, me ha cagado. Se me ha ido el click. Me cago en la puta de oro. No, usé mal el smite. Vaya, mía. Ay, que tenemos nosotros el smite. Hostia, pues... Ha usado entonces ella el smite. Mal, eh. Buenísima, buenísima. Va, 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 va. Buenísima. Venga, coño. Vamos, vamos. Comerme los huevos. Todos a mí, todos a mí. Como ganamos esta partida, en serio, va a ser mítica. Voy a tener que hacer una miniatura. Voy a contratar a un profesional para que me haga una puta miniatura épica. Ah, bueno, no me jodas. Solo por una puta miniatura. Saludos, Gabito. Un saludo, Jinx. Joder, qué partidita me ha dado nuestra hacer. Madre mía. Madre mía. Dios mío, la hace tú. Que encima sí queda FK 4-13. Venga, vamos aún así de intensas. Venga tú, tenemos que terminar rápido. Ya estoy en cuanto a salvo. No jodan. Sí, aunque tanque. Estoy tanqueando, da igual. Venga, rápido. Solo al nexo, eh. Nada de pelear. A tomar por culo. A tomar por culo. Me ha visto estresado, bestia. Pero no hay equipo enemigo, sino el nuestro. Madre mía, tío. Bueno, chicos, ha sido un placer. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente y me llamo en el puto equipo que nadie me ha tocado.